Bueno, estamos entonces con nuestro invitado el día de hoy, el señor Diego Fenoglio. ¿Cómo andas Diego? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, Diego es actualmente el fundador de Rapanui, ¿no? Una empresa que es dedicada al mundo del chocolate, digo bien. Chocolate, helado, portelería. Bien, una empresa Diego que, bueno, aquí en la capital federal y algunos barrios tal vez del Gran Buenos Aires, todo el mundo conoce, pero si podemos contarles a aquellos que nunca han probado estos productos, ¿qué es Rapanui? ¿Cuándo arrancó? ¿Dónde están hoy? Rapanui es una empresa que creé hace 25 años en Bariloche, con la explosión del volcán Puyehue, era cosa de unos 11, 12 años, decidí abrir el primer local en Buenos Aires, en Azuénaga y Arenales, y a partir de ese local la misma gente fue solicitando otras aperturas porque tenían que viajar mucho para consumir los productos, y bueno, fuimos abriendo y hoy creo que tenemos alrededor de 8 locales en todo Buenos Aires. Y gente trabajando en Buenos Aires, en Bariloche, ¿cuántos son más o menos? 1.100 más o menos. 1.100 personas y también están en otros países. Estamos también en Valencia, sí. En Valencia, en España, estamos tratando de abastecer el mercado europeo y el mercado asiático contra mí. Eso está a cargo de mi hija Leticia y Aldo, mi otro hijo, mi segundo hijo, está tratando de manejar todo lo que es Latam. Ya estamos exportando productos a Uruguay, a Brasil. Bien, y decíamos una empresa familiar, ¿no? que arranca brevemente con tus padres y que vos tomás la aposta. ¿Cómo fue eso? Claro, mi padre cayó en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, en el 48. Italiano. Italiano, del norte de Italia, de Torino. Conocía del chocolate, era pastelero en realidad, era profesión. Y nada, recorrió Rosario, Buenos Aires, Rosario, Mendoza. Llegó a Bariloche, le encantó a Bariloche, pues muy parecido a su ciudad natal, Torino. Y se quedó ahí, quedó y armó una confitería, y él le fue agregando chocolates, y la misma gente le fue pidiendo otros productos. Y después de 14, 15 años, ya la gente venía a Bariloche pidiéndole sus productos. ¿El chocolate cuál era? ¿Fenoblio? Fenoblio, el chocolate es Fenoblio. ¿Y vos cómo entrás ahí? Y desgraciadamente mi padre fallece en el año 70, yo tenía 20 años. Y nada, tuve que hacerme cargo de la empresa. No me quedó más remedio, estaba yo estudiando administración. Y nada, me hice cargo de la empresa, y empezamos a trabajar, y a tratar de continuar con el legado de mi padre. Y ahí nos metemos en lo nuestro, que es el mundo del trabajo. ¿Qué características tiene para trabajar en una empresa familiar, en la tuya, pero digamos que vos fuiste descubriendo de manera general, o sea, qué requiere, cómo es la gente que trabaja ahí, qué se respira? Yo creo que lo más importante son los valores. O sea, yo tengo determinado tipo de valor, y ese tipo de valores yo los trato de trasladar a toda la gente de mi empresa. Pues eso es fundamental, es básico. A partir de ahí, las contratas, yo contrato a la gerente de recursos humanos, y le digo el perfil, y la trato, y le digo, bueno, yo lo que quiero, o sea, así, 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 gente que tenga este perfil, que es, por sobre todo, te digo más, recarga en la parte de valores, para mí es muy importante el valor. O sea, sería más, primero la persona, y después vemos técnicamente cómo es, sería? Exactamente, primero la persona, y después técnicamente cómo es la persona, porque si técnicamente, si la persona puede ser muy buena técnicamente, pero después en cuestión de valores, no me cierra, no entra en la empresa. Y si le falta técnicamente, aprende. Obviamente, aprende. Puede ser que también, a la larga no aprenda, pero yo le doy la oportunidad de que aprenda. Bien, y yo tenía una pregunta que me la respondiste, pero me gustaría que la subrayes, que es, en una empresa familiar, ¿no? O sea, ¿dónde se pone el acento para incorporar alguien? Porque en el fondo está ese espíritu de familia, ¿no? Entonces, primero conectar desde los valores, y después veo el resto. Sí, a ver, que sea un grupo homogéneo, que todos tienen para el mismo lado, que tengan una manera de manejar las cosas, y de pensar similar, porque pones elementos en un grupo humano, pero elementos que no coinciden, que digamos que vibran, y evidentemente eso no es bueno. Entonces, es muy importante ese tema. Bien, y te hago una pregunta un poquito más, si querés, más justa, un poquito más apretada, que es el tema de trabajar con la familia, ¿no? O sea, es más fácil, es más difícil. Vos trabajaste con tus padres, bueno, con tu madre, creo. Hoy trabajan tus hijos. ¿Cómo es esa dinámica? Imagino que debe tener cosas positivas, tal vez algunas más difíciles. A ver, en el balance, en el balance, es todo positivo. Bien. Obviamente, este mes, que no hay problema, uno quiere ir para allá, otro quiere ir para el otro lado, y bueno, vamos como decidiendo. Si tengo alguna anécdota, yo soy como muy democrático. Y en un momento, le dije, bueno, Leticia y Aldo, lo votamos, somos tres, votamos entre ustedes, porque todavía no estaba mi tercer hijo, que era chiquitito. Y se empezaron a poner a acuerdo entre ellos. Y me dijeron, y tomaron todas las decisiones entre ellos. Y dije, basta, se terminó la democracia, y empezó a decidir yo. Obviamente, también uno tiene orientación, y una forma de ver a la empresa, de ir para un rumbo, y yo creo que es importante respetar eso que uno tiene. Pero digamos, que tiene más cosas positivas, que tienen que ver... No, mucho más positivas. Que tienen que ver con el vínculo, con la conexión, bueno, son tus hijos. Tiene que ver con la confianza, con el hecho de que los conocés toda la vida, que querés que ellos crezcan profesionalmente. Yo creo que es importante, es mucho mejor, pese a que de vez en cuando hay, digamos, cosas disruptivas entre ellos, y conmigo también. Pero bueno, es cuestión de... Resolverlo. Resolverlo. De hablarlo, charlarlo, y resolverlo. Bueno, entonces, estamos hablando con Diego Fenoglio, fundador de Rapa Nui, empresa familiar, y también, decías vos, 25 años, obviamente, emprender, ¿no? Alguien que arrancó, digamos, prácticamente de cero, este negocio. Y siempre me gusta, te pido una definición, una palabrita, que complete esta oración, que es, te doy tiempo, ¿eh? Emprender en Argentina es... es divertido, es desafiante, es este... Yo tenía que fácil. ¿Por qué? Te digo, ¿por qué? Porque yo estuve, yo armé una planta, la planta de Valencia, y te puedo asegurar, que es mucho más complejo, desarrollar cualquier negocio, en Europa, que en Argentina. La primera palabra, es fácil. Tiene, por supuesto, sus mémoles, tiene todo lo que sabemos, que tiene Argentina, que tenés que ver, por ejemplo, los últimos 3, 4 meses, estamos pensando en un montón de cosas, menos en lo que realmente tenemos que pensar. Bueno, pero a la larga, te digo, Argentina tiene muchísimas oportunidades para los empresarios, muchísimas, y creo que con este gobierno que viene, va a haber muchísimas más, más, digamos, ofertas de facilidad, porque ahí, digamos, lo que tiene que ser el Estado, facilitarle la vida, más que todo, a las pymes, a los que recién empiezan, ahí es donde está el crecimiento de un país, porque los grandes, los empresarios grandes, que tenemos de espalda, o sea, de alguna forma, lo solucionamos, lo arreglamos, pero a los chiquititos, es muy complejo, entonces, como que si vuelves, facilidad, facilidad la forma, por ejemplo, no sé, hablábamos hace un rato, de la cocina, de importar fácilmente, los instrumentos, para trabajar en una cocina, y no que te compliquen la vida, importando, que te pongan trabas, porque no puedes, por esto, por lo otro, eso ya es ayudar a la gente a crecer. En un pequeño detalle, está el resumen. Todo, o sea, está lleno de pequeños detalles, el crecimiento de una empresa. Y volviendo a, Diego, al tema de emprender, y acá te voy a forzar, tal vez, para pensar, qué es lo más importante, para tener éxito, y estoy, una serie de opciones, cuando uno piensa, en un emprendedor, como vos, y uno dice, bueno, decime, qué es lo que pongo adelante, para que me vaya bien, y te doy opciones. Tener esa idea, tener perseverancia, tener un buen equipo, los socios, la necesidad económica, es decir, che, mirá, yo avancé, porque necesitaba, eso, no sé, qué es lo que vos pones acá. Es muy importante, crecer, ir creciendo, a medida, de cómo vas caminando, si vos arrancas corriendo, te va a ir mal, o sea, lo que tenés que hacer, es hacer un, si empezás, colocás un paso, mirás, observás todo, estás bien afirmado, o sea, el segundo paso, después del tercero, después del cuarto, es muy importante, que vos, cuando vas creciendo, tengas una espalda, que preveas, todos los inconvenientes, que podés tener, porque si no, preves, esos pequeños, son un montón de detalles, te puede ir mal, te puede ir mal, porque dejas muchas cosas, en el aire, a ver, depende que sea, para el crecimiento, de tu empresa, como marca, como producto, o si no, también, la parte financiera, todo, todo es un pequeño detalle, que tenés que tener en cuenta, ahora eso lo vas aprendiendo, imagino que, no es lo mismo para vos, ahora año 25, que fue al año 5, o sea, ese es un proceso también, obviamente, obviamente, que cuando vos empezás, a crear una empresa, a medida que vas, digamos, creciendo con la empresa, porque vos también creces, con la empresa, a medida que vas creciendo, vas aprendiendo, un montón de cosas, por eso, lo peor que podés hacer, es, armar una empresa, trabajar 3, 4 años, cerrarla, y agarrar otra empresa, porque, a medida que vas creciendo, vas aprendiendo, y vas aprendiendo, específicamente, de lo que vos estás fabricando, vas mejorando, vas mejorando, totalmente, entonces, muchas veces, dices, no, me voy, me voy a dedicar a otra cosa, podés dedicar a otra cosa, es verdad, pero, lo ideal, lo ideal, es que, cuando estés muchos años, creciendo en algo, lo, lo, digamos, la experiencia, el expertise, que te va a dar, que te da ese algo, ese, que vas trabajando, creo que te ayuda muchísimo, en el crecimiento, y no lo tires por la borde, decimos, todo lo que invertiste, exactamente, todo tu tiempo, que invertiste, creando esa empresa, está bien, puede ser que te va, lo que tenés que hacer, es ajustar, porque evidentemente, cuando vas creciendo, hay cosas que, sale agua por un lado, tenés que tapar acá, bueno, si vos vas teniendo, todos esos cuidados, como que vas creciendo, y vas armando una empresa, levando forma, como el chocolate, totalmente, te digo más, yo, 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 nunca en mi vida, planifique, a más de un año, pese a todo lo que dicen, en todos los empresarios, yo no, planifico, menos en un país como Argentina, yo, creo que tengo que hacer, ir para, para, para el norte, y voy para el norte, y voy mirando, si me compre, bueno, mi planificación, es ir para el norte, en realidad, no? si, si, obviamente, voy para el norte, pero a su vez, voy, ajustando, ajustando, pero permanentemente, no es que voy, pero un año para ajustar, no, voy todos los días, si tengo que ajustar, ajusto. Bien, estamos hablando con Diego Fenoglio, que es el fundador de Rapa Ni, un poco entendiendo, la realidad de muchos, de los que nos escuchan, no es que es tener una empresa, pequeña o mediana en Argentina, desde Argentina para el mundo, vamos a escuchar un poquito de música, y seguimos en un ratito, conversando con nuestro invitado, del día de hoy. Bueno, estamos escuchando, Imagine Dragons, con Working Man, que es el caso de, nuestro invitado, Diego Fenoglio, que es un hombre trabajador, no? hace más de, Moyano, vamos a ver si cumple la regla, usted, conoce el producto, que estamos hablando, le gusta, si obvio, dice, esta es la mejor prueba de mercado, y lo que hace Moyano, que no se ve, pero quizás lo que me decía Diego, antes de hablar, es que cuando la gente habla de, el Fran Uy, hay una sensación de, como era Diego? De felicidad, de, como, hay una, otro, vibra diferente el ambiente, porque se imagina una comiéndolo, y dice, una buena onda, sería la palabra, bueno, Diego, vos dijiste, trabajás, la empresa está hace 25 años, así que vos trabajás hace un tiempo más, tu primer trabajo, fue en, en Fenoglio, o hubo un primer trabajo antes, te acuerdas de tu primer trabajo? Yo fui, comis, comis, tenía 16 años, y mi padre, una temporada, temporada de verano, me decía, bueno, te vas a laburar, y era, medio negrero, me decía, laburás todo el día, como un animal, y no pagaba nada, entonces me dice un día, si querés, te consigo un trabajo de comis, en lo de un amigo, bueno, ningún problema, y casi vas ahí, y atendía, las mesas, como, como si fuese un mozo, bien, y la pregunta, no, levantaba las mesas, que es diferente, bueno, la pregunta que queremos hacerte, Diego, es, que aprendiste, en el, cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve el temporada de verano, dos meses, dos meses, pero que aprendiste, en ese primer trabajo, donde tu padre te envió, que después, lo incorporaste, no, lo fuiste capitalizando, y hoy, está dentro, digamos, de tu mochila, y decís, esto es algo que, aplico en mi gestión, del día a día, hoy, al frente de Rapanui, que te llevaste, esa experiencia? Si hay algo, que toda mi vida hice, yo siempre fue, siempre, lo que hice, lo hice contento, feliz de hacerlo, jamás, hice nada, que yo diga, uy, que horror, tengo que hacer esto, no, lo tengo que hacer igual, nunca, yo hago, lo que me gusta hacer, y, y, pongo, pongo pasión, también, porque evidentemente, si pones pasión, te divertís, con lo que haces, entonces, de esa forma, tiras buena energía, en el lugar de trabajo, donde estás, nada, me parece que, es importante, eso tiene que ver, con una pregunta, que muchas veces surge, en nuestro espacio, o que hablamos del trabajo, es el trabajo ideal, a veces pensar, que existe un trabajo ideal, puede ser una utopía, a veces no, vos decís, que opinás, yo, yo creo que, por ejemplo, te digo, ahora, no puedo, pero tendría, 30, 40 años, no sé, venía un camión, de azúcar, de Tucumán, a Bariloche, y, justo la gente, que descargar, no apareció, yo, decía, yo decía, qué bueno, voy a hacer ejercicio físico, voy a descargar el camión, feliz, ¿entendés? Hacía ejercicio, bien, descargarlo, no es que, ay, qué horror, tengo que descargar el camión, para todo, siempre, sin la vida, encontrar el lado positivo, es bueno para vos, y para la gente, que está al lado turco, y ahora, te hago una pregunta, un poquito más maldita, eso, como vos, dice el trabajo, que es muy particular, es muy tuyo, y seguramente, es parte del éxito, de lo que creas, ¿cómo hacés para transmitirlo, al resto de los empleados, de Rapalmira, o sea, vos te pusiste a descargar, ese camión de azúcar, yo, como docente, hablando, soy un desastre, no soy bueno, pero, haciendo las cosas, yo, por ejemplo, llego a un local, el local está sucio, agarro la escoba, y barro, a mí no se me cae nada, por hacer lo que realmente, necesito, y la gente, cuando ve, que vos, hacés lo que, de que vos, o vos, o cualquiera, hace lo que, digamos, porque hay un problema, y lo solucionás, esas cositas, a la gente, también, a la gente que trabaja con vos, lo ayuda, para decir, ah, también, no se me cae nada, por hacer eso, eso, es lo que se llama, la cultura, crear la cultura, a través de eso, nosotros también, por ejemplo, eso de que, los de Millet, que limpiaron la plaza, con el que habían ensuciado, después del acto, me parece genial, eso de los japoneses, las cosas, tienen que ser felices, aparte, te queda, el alma alegre, digamos, contenta, porque haces algo, para la comunidad, no sé, cómo explicarlo, pero, eso es genial, vamos a ir al local de Rapamil, vamos a ir a limpiar, si encontramos sucio, limpiamos, dos cortitas, Diego, nos queda poco tiempo, una hora te llevo, de un lugar al otro, la pasión, la cultura, el día a día, hablaste de, de los desafíos, del emprendedor, de lo que es difícil, si vos fueras, mañana, viste como está el gabinete de Milay, que se está definiendo, en estos días, hay un ministro de trabajo, no sabemos, capaz que sí, capaz que no, pero bueno, viene Diego Fenoglio, dicen Diego, sos ministro de trabajo, cuál es la primera medida, que te gustaría tomar, qué es lo que harías, pensando justamente, lo que necesita el país, en términos laborales, no soy, no soy un experto, no, no, pero desde el lado, qué es lo que, qué es lo que necesitas, yo creo que, haría todo lo posible, para que el país crezca, para que se creen, un montón de puestos de trabajo, y que, nada, y que genere riqueza, porque si vos no generas riqueza del país, el país se va destruyendo, poco a poco, se va haciendo cada vez más chiquito, y la gente, siempre, por el crecimiento demográfico, hay cada vez más gente, entonces, si vos no creas más puestos de trabajo, hay cada vez más miseria, como está pasando ahora, entonces, yo creo que está mal, yo creo que lo que tenés que hacer, es ayudar a que haya un crecimiento, muy fuerte, en el mundo laboral, en la parte de trabajo, lo que sea, bien, cortitas para el final, hablaste mucho, y se transmite, también, esta idea, de lo que implica, generar una empresa, el esfuerzo, el trabajo, pregunta cortita, tal vez compleja, el trabajo, que digo, para vos, el trabajo es una pasión, para mí, es una pasión, o sea, vos, así sea, en organización de dependencia, o, o, en forma personal tuya, yo creo que lo que tenés que hacer, es, todo lo que hagas, hacerlo apasionadamente, si vos lo haces con pasión, no es trabajo, yo te digo, vos me preguntás a mí, vos trabajás, yo te digo no, porque yo no creo que trabajé, yo hago, o sea, y puedo estar, no sé, 18 horas, haciendo, haciendo que trabajo, pero para mí no es trabajo, porque lo hago con alegría, no sé, el trabajo tiene un signo, así entre comillas, como, que trabajás y te cansás, y yo, no es para nada, sí. Recomendaciones finales, me dijiste, tus hijos trabajan con vos, aquellos jóvenes, que hoy están saliendo, en este contexto, el mercado del trabajo, no sé, 17, 18 años, depende de que hayan estudiado, salen al mundo laboral, con esto que decías, qué le podemos decir, qué le podemos recomendar. Yo, yo, lo que les diría, aprovechemos, nosotros tenemos que hacer que, que Argentina crezca, y para eso, no, no, no tiene que crecer, porque, por el reponio va a crecer, o por eso, sino porque, se van armando millones, o miles de empresas pequeñas, chiquititas, y que esos son los que realmente generan, los puestos de trabajo, y hacen crecer un país. Yo, lo que les digo, es que no se, no, que, que no sean, milanen, que encaren lo que tengan que encarar, que, por supuesto, con cuidado, mirando siempre por los costados, para, pero que, que armen empresas, y que, digamos, que generen puestos de trabajo, con toda esta gente, eso es para mí, lo más, lo más importante. Y la última recomendación, para ese Diego Fenoglio, que, ¿cuándo fue que tomaste la empresa? ¿A los 20 años? ¿Algo? ¿A un consejo? No, yo, Fenoglio lo tomé a los 20, pero Rapanil la creé a los 45. Pero, cuando arrancaste ahí, empezaste a trabajar, ¿qué le decís a ese Diego? ¿Fue para adelante que consiguió esto? Le dije, le dije, le diría, que mire un poco más a los costados, porque se equivocó un montón de cosas, que, digamos, evidentemente, con 20 años, tenés demasiadas hormonas, dando vueltas, como que me equivoqué en muchas cosas, y le dije, tratar de mirar un poco más, hacia los costados, o preguntar un poco más, o investigar un poquito más, hoy en día, con las redes, con YouTube, y eso es mucho más fácil, llegar al conocimiento, que investiguen, que vean, nada, eso. bien, se aprende, nos equivocamos, pero vamos hacia adelante, bueno, Diego, gracias por la visita, felicitaciones, por, bueno, todo lo que has logrado con Rapanui, y vas a, seguramente, a seguir logrando, y bueno, gracias por los mensajes, y compartir con el resto de los oyentes, bueno, esta pasión por el trabajo, ¿no? gracias a vos, y bueno, gracias a todos, que ponen la posibilidad, de compartir esto. Bueno, Moyano, hasta aquí llegamos el día de hoy, vamos a encontrarnos de vuelta, la semana que viene, ahora sí, entramos últimos dos programas, recta, final, y bueno, nos vemos entonces, miércoles que viene, y ahora nos quedamos un ratito, acá, con los amigos del vuelo de regreso. Gracias.